Si quieres que lo acepten, mi primer sugerencia es, platica con tu familia, que él hable con tu familia, lleguen a un acuerdo, pero directo, de forma directa. Puedes hacer visualizaciones, decretos, afirmaciones, eso va a ayudar, claro que va a ayudar. Puedes utilizar cristales de cuarzo para amplificar tu necesidad, tu decreto, tu afirmación, sí, sí va a ayudar. Podemos utilizar la vela color morado para de esta forma transmutar la energía de que tu familia no quiere a tu novio en casa. Pero lo primero, ¿qué miría yo como madre de familia? ¿Por qué no lo quiero? Platica con la familia, llega a un acuerdo, pon cartas sobre la mesa y acuérdate que muchas veces cuando estamos muy jóvenes no entendemos lo que sí entienden los adultos. Yo después de muchos años entiendo mucho la formación que se me dio y gracias a eso estoy donde estoy y soy quien soy. Me daba mucho coraje que no me dejaran hacer muchas cosas, me enfadaba, pero después de los años lo vas entendiendo y cuando eres madre o padre te das cuenta que era lo correcto. Gracias.